Soy Popeye y voy por el mar, Popeye marino soy, con las espinacas podré proteger a Olivia mi novia fiel. Sin descansar, Popeye parece un hombre normal, no es verdad. Yo me llamo Olivia, y él destroza el corazón, Popeye va a comer, sus espinacas que lo van a recuperar. Él es una calamidad, y al fin lo voy a derrotar, sus espinacas nunca más las va a encontrar. Yo soy Popeye, yo soy Popeye, soy Popeye y voy por el mar, Popeye marino soy, con las espinacas podré proteger a Olivia.